Una herida, en mi corazón... Ok, aquí lo estoy viendo. A ver, con su abuelo, ahí está. ¡Ay, ándale, paquete, cariño, el abuelo! ¡Mira, y usted, hombre, y usted! ¡Dónde la grandosa, eh! Ahí está. ¡No, tú no, Giovanna! ¡Otra, que rico! ¡Qué le haces! ¡Ah, sí, qué bonito picture! ¡Mira! ¡Mira, mamá! ¡Ah, mamá, mi cielo! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Oh, a la izquierda! ¡Malo, viéndolo! ¡No, ahí no! ¡No, no, no!